¿Qué es lo que no hemos hecho? Algo que no hemos hecho. ¿Qué tal si nos presentamos un poco? Para que sepan de quién es quién. No me cuenten la historia de su vida, pero brevísimo, porque si no se nos duermen del otro lado. A ver, brevísimo. Mi nombre es Concha y ocupo en este momento el puesto de dirección de enfermería. Cuando esto se inició, mi puesto era de supervisora de hospitalización. Yo soy María Jesús, y soy enfermina de hospitalización desde el año pasado. Yo soy Yolanda López, también soy enfermería de hospitalización. Yo no estuve en el momento que comenzó, me duví posteriormente y he sido un poco la que con ella he trabajado en las revisiones de sus últimos años. Mi nombre es Icía y soy supervisora de hospitalización y llevo aquí desde el comienzo de los planes de cuidados. No sé. Me acuerdo que se hizo un grupo que se llamaba En Fase 7, muy repombante, En Fase 7 porque hay enfermeras, hace pello y 7. En realidad éramos 6, porque la directora enfermera intervenía, pero habría que ponerla porque era la directora, ¿no? En Fase 7. En esto, sí recuerdo que la organización apoyó, ¿verdad? Sí, apoyó de todas las formas posibles, pero yo creo que el esfuerzo considerable fue del equipo que lo formamos. Es decir, dedicamos muchas horas y bien se nos ayudó desde todo punto de vista con la organización, yo creo que el esfuerzo de las 7 personas fue enorme. Bueno, yo hablo en el sentido de que nos ayudó económicamente, nos pagó las horas extras que habíamos, cosa bastante impensable que la enfermería en aquella época se apoyara y a su vez nos puso un grupo de informáticos a nuestra disposición, ¿no? En ese sentido, creo que fue algo, un gran logro de la directora de enfermería en aquel momento. En el Congreso Grupo de Fase 7 estábamos trabajando en Word haciendo planes de cuidados con algunas patologías muy específicas como eran las prótesis de cadera, prótesis de rodillas y artrosis de columna, ¿no lo recordáis? Se empezó en una unidad de hospitalización y bueno, pues en Word empezamos a trabajar. Era complicado y entonces a partir de ahí decidimos a ver si se le podía dar un soporte informático aprovechando que comenzó Chamán que nos pudiera ayudar a la enfermería que nos pudiera ayudar a la enfermería. Para esto visitamos varios hospitales, estuvimos viendo a ver qué había en otros sitios, cómo se estaba trabajando, viajamos a Vitoria, me parece, ¿no? Y bueno, pues estuvimos viendo el SiteMedic, que era como se llamaba el programa informático del País Vasco y bueno, sacando ideas de un sitio y de otro decidimos elaborar nuestro propio modelo de enfermería de planes de cuidados. Hagamos un resumen. ¿Cuánto tiempo nos reunimos? ¿Cuánto tiempo estuvimos trabajando aproximadamente? Tres meses, ¿no? Tres meses. Tres meses. Tres meses intensos. Tres meses intensos. Sobre el mismo tema trabajábamos varias personas y al final teníamos que llegar a esto que dice de un ambiente cordial que era tan sensual y era lo que dejábamos. Y esto resultaba a veces, francamente, muy agradable. Yo la recuerdo con mucho cariño, ¿eh? Hubo asesinatos, cuñaladas, tiroteos, hubo de todo, pero bueno, al final salió. Como resultado de eso creo que se hizo una base de datos muy amplia y si no recuerdo mal, y ayudarme que no lo recuerdo, hubo aproximadamente 131 protocolos. Sí. 129 diagnósticos. 129 diagnósticos. 129 diagnósticos para estandarizados. Nos basamos fundamentalmente en la NANDA. Sí. Utilizamos la NANDA como punto de referencia. Un penito de María Jesús. Un penito de María Jesús. Un penito. Un penito. Una vez realizado esto, se comienza la experiencia en una planta de hospitalización, ¿no? Sí, en la primera. Comenzamos, bueno, pues, por las características que tenían las enfermeras en aquel momento. Se decidió que se empezaba en la primera. Y bueno, pues, fue difícil también, pero la gente estaba muy motivada, con lo cual... ¿Qué característica de la primera planta? Porque la primera para... ¿Qué es? ¿Una planta de qué? Es una planta de traumatología, básicamente. Unida de columna. Unida de columna. Y, digamos, en general. Sí. No. Pero, bueno, quizás por la... La queda, por siempre, así por los pacientes que había, ¿no? Que daban aquí esas patologías que hayamos elegido para establecer esos planes de cuidado. Y, pues, creo que digo que... María Jesús, tú que lo viviste en primera persona. ¿Cuántos planes hicieron? Eh... No, cuatrocientos. Doscientos. 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 Y esa primera etapa, ¿cómo la viviste? ¿Qué dirías de positivo y qué dirías de negativo? No sé qué decirte. Creo que el positivo era una fase nueva, una parte nueva del trabajo. Y, bueno, pues sí que era enriquecedora y negativo. Pues, duplicábamos muchos registros, que yo creo que era lo más pesado. Esa duplicación de registros que teníamos era horroroso. Y, para ti, era lo... Yo creo que es lo peor algo que nos estábamos enfrentando. Sí, porque la gente lo vivió como más pagada de trabajo. Entonces, no lo vivió como una nueva forma de trabajar. Entonces, yo creo que ellos veían que se hacía trabajar el joven. Entonces, yo quizás también... Esto es una parte... Vosotros dos son enfermeras y, evidentemente, vosotros es una parte de gestión, ¿no? Son dos realidades y dos diferentes diferencias de ver. Vamos a escuchar ahora las gestoras. A ver, a nivel de gestión, yo creo que había un problema importante. Y eran distintos niveles de enfermería. Ellos dicen que, para todos, suponen una mecánica. Es verdad. Pero, debido a que tenemos enfermeras de todas las promociones, también teníamos algunos hándicaps que eran de enfermeras que ni habían sido preparadas en planes de cuidados. Con lo cual, era totalmente ajeno a ellos. No sabían de qué estábamos hablando y era una realidad que desconocían. Entonces, bueno, quizá el objetivo de la primera planta, aunque yo diga que era por la patología, probablemente se daba más. Yo creo que había más personal que era posiblemente motivado o algo formado. Digo algo formado, ¿vale? Pero en otros departamentos había personas que no habían contactado nunca con los planes de cuidados porque su formación era anterior y no se contemplaba. Entonces, yo creo que para la gestión también era muy complicado el conseguir implantar el plan de cuidados en un hospital donde arrancábamos de muchos años con muchos tipos de titulación. De cualquier forma, se hicieron 400 planes de cuidados. Yo recuerdo que eran unos carpetones así porque, aparte, se imprimía como para decir lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho. Todos tenían diagnósticos de enfermería. Se supone que la enfermería soluciona problemas al paciente, que acuerda las soluciones del paciente. ¿El paciente se enteraba de esto? No. Cuando no. No. Porque eran planes de cuidados estandalizados y no individualizados. Entonces, no te daba la oportunidad, era como algo mecánico. Entonces, yo creo que el paciente no era consciente de que la enfermería hacía algo nuevo o de otra manera con estos planes de cuidados. Entonces, entraban y salían y yo creo que tenían el mismo concepto con el que han entrado. Yo creo que nos dimos cuenta cuando una vez dijimos, bueno, le vamos a dar al alta los problemas que enfermería había resolvido el paciente. Pero, claro, cuando empezamos, nos dimos cuenta que el paciente no tenía ni idea que le hayamos solucionado problemas de hacienda. Entonces, lo estábamos haciendo, pero mecánicamente, pero no tal. Este período duró un buen tiempo, solamente se hizo en jornada y aparece una segunda etapa que es en el año 2005. En el año 2005. Concha, se hizo una revolución, ¿verdad? Totalmente. Creo que fue un antes y un después sobre la etapa que estamos hablando de 2000 al 2005. Fue una etapa de arranque importante, de una labor tremenda y yo creo que el punto de inflexión está a partir del 2005. Es decir, dejamos de utilizar todos estos planes de cuidados estandarizados que habíamos utilizado. Aparece una nueva nomenclatura, aparecen los NIC y los NOC y yo creo que orienta hacia otro punto lo que es no solo nuestro sistema de trabajo, sino la concepción de la enfermería. Creo que pega un cambio importante con esta modificación de Chamampai. Se modificó el programa, nuevamente los informáticos intervinieron, hubo un apoyo institucional, nos volvimos a reunir, se tiró abajo todo lo que había, se hizo reuniones por consenso, se hizo, se trabajó de una manera diferente. De las 12.000 actividades que teníamos registrado quedaron cuantas hicieron, se burlan unas 500. De esas 500 que tiene la clasificación de la IOWAR, a su vez nosotros hicimos un cribado, ¿no? Y quedaron unas 100, 120, 100, 120. Cosa que facilitó muchísimo el registro. Yo quería decir de los beneficios, uno de los beneficios que ha tenido o una de las cosas buenas que ha tenido justamente es de que ya no solamente se hace en el hospital, sino se hace en toda la mutua. Son 140 centros y dos hospitales. A tener en cuenta que el 97% de los enfermeros de la mutua, que son más de 500 de los enfermeros, registran mediante este sistema, ¿no? Antes era solamente una planta y ahora estamos hablando de la totalidad. Calcular que se están haciendo por año aproximadamente un millón, un millón cien mil registros de enfermería. O sea, es impresionante la cantidad de... Hablemos de las ventajas. ¿Cómo se ve ahora? Que permite identificar el trabajo de enfermería. ¿Cómo aporta, qué aporta la enfermería para mejorar la salud del paciente cuando sale del hospital? ¿Por qué decís eso? ¿El programa te lo permite? Sí, te lo permite. Igual que ver qué carga de trabajo de enfermería, también te lo permite con minutos, con exactamente el trabajo que hace la enfermería en la hospitalización y cada patología, la carga de trabajo que lleva. ¿Está todo? ¿Está todo? ¿Está todo? ¿Todo está registrado además? Antes había actividades que no las tenías en cuenta, ¿no? Se daba por hecho. Pero se daba por hecho que no quedaba registrado. ¿Está todo hasta lo más mínimo? A ver, a ver. Yo, como gestora que me has presentado, tengo que decir que a efectos de gestión hay muchísimas ventajas. En primer lugar, como responsable de la formación del personal de enfermería, creo que es una forma perfecta, automática y segura de hacer una formación adecuada, ya que tenemos los registros hacia donde debemos dirigir la formación dependiendo de las actividades que realicen. En cuanto a la cálcula de las cargas de trabajo, hasta ahora no teníamos ningún sistema que nos dijera dónde deberíamos o podíamos o debemos incrementar el personal, la plantilla, pero con datos reales. Es decir, no con percepciones, sino realmente con datos donde dice que la enfermera en determinada unidad, el número de enfermeras, tiene una carga de tantos minutos con las actividades que realicen. Con lo cual, yo creo que el sistema mejora la justicia de las dotaciones de las unidades. Y, por otro lado, cuantifica lo que ha dicho un poco Yolanda, esas cargas de trabajo, cuantifica realmente qué supone para cada unidad. Y, por último, así que recuerde, también importante, aporta y cuantifica qué hace enfermería en cada sitio. Es decir, sabemos perfectamente qué es lo que realiza cada profesional del hospital desde las direcciones. Exactamente. Es decir, día a día, mes a mes, año a año, sabemos qué carga tiene enfermería y cada persona de enfermería. No enfermería global, sino cada enfermera particular. Yo, como sistema de gestión, me parece que está perfecto. Y el personal nuevo, Isia, cuando ingresa, ¿cómo lo ve? Hombre, normalmente les parece algo muy novedoso porque realmente yo creo que no se está trabajando en ningún hospital a este nivel. Es decir, nuestros partidos con que llevamos ordenadores en los carros de curas, en los carros de meditación, con lo cual el registro se hace a pie de cama. Y esto al personal nuevo que entra les parece sorprendente. Porque es algo muy novedoso y lo hacen también a memoria de otras generaciones. Y los alumnos nuevos, que están muy empapados, ¿cómo lo venden a las universidades cuando vienen? Les encanta. Les encanta. Son capaces, cuando llegan aquí, de ver la relación de la teoría que ven en la clase al trabajo con el paciente. Les están hablando de planes de cuidados, de NIC, de nada, de nada. Y durante sus clases teóricas no ven, no son capaces de ver esa relación en el cuidado directo al paciente y cuando llegan aquí, en este caso, sí que son más fáciles de ver. Actualmente utilizamos planes de cuidados que le decimos nosotros, no completos, o más bien lo que estamos haciendo mucho son planes de cuidados con planificación de las intervenciones de enfermería. ¿Cuál es el gran debe de todo esto? ¿Cuál es la evolución de este programa? Llegar al día de los chicos, trabajar con el día de los chicos, con un sexo o con pacientes. Con algunos pacientes se hacen, pero no con todos, es difícil. Que el paciente reconozca que enfermería, de manera independiente, es capaz de solucionar el problema que le plantea. ¿Cuál es el problema? ¿Cultura? ¿Gestión? ¿En qué sentido le dices? ¿Por qué no se empieza a trabajar así? Yo creo que es cultura. Yo creo que es cultura. Yo no se trabajo, no sé. Consensuando. ¿Qué otros problemas hay más? María Jesús, a pie de cama. ¿Ahora mismo? Sí. No sé. Yo creo que ha sido el encendador. No funciona. No funciona. No hay problemas con la informática. Sí. Pero por lo demás. No hay muchos problemas con la informática, pero bueno, se van solucionando. Y normalmente cuando dices el problema que hay, se soluciona. Normalmente rápidamente, supongo. Pero en cuanto a lo que yo sé todo esto, no hay ningún problema. A pie de cama. ¿A pie de cama? No. Es súper cómodo. Como enfermeras de planta, muy cómodo. Más rápido. A ver, yo creo que se nos ha olvidado alguna ventaja. Que ya de empezar, lo has preguntado por la gente que llega en Roma. Y yo creo que es fundamental en la gente que llega en Roma, no solo la implicación enfermera que llega al consejo del programa, sino la facilidad que tiene de que, ante la ignorancia de un nuevo puesto de trabajo, tienes en este momento todo descrito. Es decir, otra ventaja que hemos olvidado de que yo creo que es un docente enfermero fundamental es que todos hablemos el mismo idioma. Es decir, el lenguaje de enfermería, yo creo que ahora se ha universalizado, por lo menos sea nacionalizado a nivel de ese periodo. Uno es iniciar los estudios de enfermería, con el impulso de los profesores de hospitalización y mío. Y el segundo, y también fundamentales, es esa colección de los que le dan cuidados con los otros. Creo que tenemos todas las herramientas para poder avanzar. Y creo que, bueno, pues que puede ser un momento de que comencemos a pensar, por lo menos en medio de un programa de conversación. Bueno, con esto creo que ya hemos dado un pantallazo de nuestras experiencias con Pai Chamán. Muchas gracias y nada más. Gracias. Gracias. Gracias.